Malo pa' malo, también yo sé engañar Tú piensas, tú crees que eres la única que aquí sabe engañar Malo pa' malo, también yo sé engañar Tú piensas, tú crees que eres la única que aquí sabe engañar Malo pa' malo, tú crees, tú crees que puedes engañarme Y quedarte así nomás Tú crees, tú crees que puedes pisotearme Y quedarte así nomás Dulce venganza, dulce traición Prepárate, prepárate, que aquí voy yo Malo pa' malo, también yo sé engañar Tú piensas, tú crees que eres la única que aquí sabe engañar Malo pa' malo, también yo sé engañar Tú piensas, tú crees que eres la única que aquí sabe engañar Malo pa' malo Voy a romar Yo si te quise, yo si te amaba Te di mi vida, te di mi vida Y hoy tengo el alma destrozada Ver lo que amaba En otros brazos Mordí mi boca Y el llanto mis miedos confirmaban Malo pa' malo, también yo sé engañar Tú piensas, tú crees que eres la única que aquí sabe engañar Malo pa' malo, también yo sé engañar Tú piensas, tú crees que eres la única que aquí sabe engañar Malo pa' malo